Hay cosas bizarras en todos lados dentro del mundo de fútbol profesional, puede ser que un perro se meta a la cancha e interrumpa el partido, un estadio lleno de nieve, playeras con colores o diseños extraños, pero que no te den un trofeo cuando seas, campeón? Pues si amigos, eso pasó en Argentina en la final de Copa Femenil, donde el representativo de Estudiantes La Plata se coronó y la AFA decidió que no iba a haber trofeo para ellas, por lo que tuvieron que improvisar con un bote. La serie se disputó a dos encuentros, donde las chicas de Estudiantes La Plata ganaron la ida por un aplastante marcador de 4-0 y en la vuelta igualaron a cero goles, con el que se coronaron como las vencedoras de este torneo, pero los directivos de la AFA no tenían premios ni algún presente para ellas, por este logro, por lo que ellas celebraron por su parte en el centro del campo, brincando, gritando y coreando el nombre del equipo, y al ver que no iban a tener alguna presea, se las ingeniaron y tomaron un bote de plástico, como de leche o jugo con el que simularon un trofeo. El entrenador del equipo narró lo que pasó en el momento en que vieron que nadie se acercaba a sus chicas para brindarles su trofeo como vencedoras. Miraba para todos lados y no veía la copa, no había nadie de AFA en absoluto. Punto punto punto, esperamos el premio. Cuando uno sale campeón espera el premio. Punto punto punto, más allá de que sea una copa, es algo simbólico y yo creo que tendría que estar, pero bueno, no estaba, comentó el técnico de estudiantes La Plata. Este peculiar hecho dio la vuelta al mundo ya que fue algo que no se esperaba, menos en un país tan futbolero como lo es Argentina, por lo que las críticas y ofensas ante la AFA no se hicieron esperar, ya que lo consideraron como un acto de discriminación hacia las mujeres.